Hola que tal amigos, hoy les voy a hablar sobre Astro Bot, el mando DualSense de PS5 así es que acompáñenme a conocer sobre este dispositivo Música Los pedidos anticipados de la edición limitada Astro Bot DualSense se lanzaron en varios sitios web diferentes minoristas y en su mayor parte el periférico ya está agotado ¿Quién hubiera pensado que un producto moderno vinculado a la plataforma 3D resultaría tan popular? Dudo que el Concord DualSense esté experimentando este tipo de demanda y tal vez sea porque el controlador Astro Bot se ve mucho más genial básicamente imita a nuestro héroe epónimo con una combinación de colores blanco y azul y ojos en el panel táctil Si puedes encontrar uno, el Astro Bot DualSense se vende por 79.99 euros y se envía junto con el nuevo juego de 6 de septiembre parece un juego real y a juzgar por el trailer parece tomar todo lo que a los jugadores les encanta de Astro Bot, Red Square Mission y Astro Playroom y expandirlo a lo que podría convertirse en un especial de renacimiento de la plataforma en 3D sin embargo dado que DualSense que acompaña a Astro Bot se está agotando como pan caliente es de imaginar que hay muchos más juegos familiares en PS5 de lo que nadie podría haber anticipado y es que esto no es sorprendente porque muchos de los jugadores más mayores han crecido jugando juegos de plataforma en 3D y el género A lamentablemente ha decaído considerablemente en los últimos años al menos en el espacio AAA es casi como si la gente todavía se entusiasmara con los juegos divertidos, creativos y terminados incluso si no son un servicio en vivo sin embargo el tiempo dirá si este DualSense es particular se rebastece en los minoristas habituales pero si estás decidido a jugar al nuevo Astro Bot con un control a juego que no parpadee te recomiendo que te acerques a la tienda en línea de PlayStation y te hagas con uno antes de que se agoten para siempre así que espero que les haya gustado mi video lo comparta con sus amigos se suscriba a mi canal para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!